Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico. Te quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading. Este es el segundo capítulo. Si te perdiste el primero, seguramente lo podrás encontrar aquí arriba. Sugiero que no te lo pierdas. El día de hoy te quiero explicar cuál es la manera correcta de promediar los precios cuando compramos y cuando vendemos. Y se me hace interesante este tema porque con él se comete uno de los mayores errores en el campo del trading y en el campo de las inversiones. La mayoría de personas no realizan una sola compra o una sola venta sobre un mismo activo. La mayoría de personas realizan varias compras o varias ventas, según sea el tipo de estrategia que estén desarrollando, que pueden ser una estrategia larga o una estrategia corta. Estos temas los explicaremos en los siguientes capítulos. El hecho es que la mayoría de las personas intenta promediar el precio. ¿Cuál es el error más grave cuando promediamos los precios? El error más grave es cuando promediamos a la baja si estamos realizando una compra. Y te voy a poner el siguiente ejemplo. Aquí tenemos este gráfico. Vamos a suponer que estamos ante una tendencia que es claramente bajista. Probablemente un inversionista o un trader ha identificado este nivel como un buen nivel de compra y ha decidido, por supuesto, realizar una primera compra. Pero puede pasar que el precio nos ofrezca un rebote técnico y continúe a la baja. Podría ser que este trader o este inversionista decida realizar una segunda compra en este segundo nivel. Para él es una buena estrategia porque está comprando a un menor precio que el anterior. Y esto aparentemente es una buena forma de actuar. Por lo tanto, la segunda compra está a un nivel inferior al de la primera. Pero podría pasar, y de hecho ocurre con mucha frecuencia, que los precios rebotan y a continuación continúan con la tendencia bajista. El trader o el inversionista de nuestro ejemplo podría encontrar que sobre este nuevo nivel que estoy marcando en este momento, que este nuevo nivel es un nivel óptimo de compra y por lo tanto realiza una tercera compra. Lo que yo quiero que entendamos con este tipo de estrategias y que es la razón principal por la que es el peor error que con mayor frecuencia cometen los inversionistas y los traders. Lo que yo quiero que observemos claramente es que cada una de estas compras ofrece pérdidas. La tercera compra está en pérdidas, la segunda compra está en pérdidas y la primera compra también está en pérdidas. Esta primera compra está en pérdidas porque compró aquí y ya estamos por aquí. Por lo tanto, el tamaño de la pérdida es este. Esta segunda compra también está en pérdidas porque compró aquí y ya estamos aquí. Y por lo tanto, el tamaño de la pérdida es este. Y esta tercera compra, si los precios vuelven a rebotar y vuelven a caer, probablemente también entrarán en pérdidas y está por saber cuál será el tamaño de esas pérdidas. Ahora piensen en lo siguiente. Si el trader o el inversionista de nuestro ejemplo está ejecutando operaciones con apalancamiento. El apalancamiento es un tema que revisaremos con detalle en un próximo capítulo de este curso gratis de trading. Recuerda que será todos los domingos, por eso te invito a marcar la campanita para que recibas las notificaciones y no te pierdas ninguno de los capítulos. Por lo tanto, el apalancamiento lo veremos en un próximo capítulo. Si este trader o este inversionista está ejecutando operaciones con apalancamiento, probablemente se meterá en una situación en la que incurrirá en pérdidas graves en su portafolio o en su cartera. Es muy probable que esta persona pierda el 30, el 40, el 50 o incluso el 100% del capital. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de promediar? La manera correcta de promediar los precios es cuando realizamos la segunda compra única y exclusivamente si tenemos beneficios en la primera. Solamente realizamos la tercera compra cuando tenemos beneficios en la segunda y en la primera compra y voy a poner el siguiente ejemplo. Nuevamente tenemos un gráfico y esta es la forma en la cual se están moviendo los precios. El inversionista o el trader de nuestro ejemplo podría identificar este nivel de precios como un nivel óptimo de compra y realiza la primera compra. Los precios suben y vuelven a caer y durante este retroceso el inversionista encuentra este nivel como un nivel óptimo para realizar una segunda compra. Los precios vuelven y suben y retroceden y el inversionista o el trader encuentra este nivel como uno óptimo para realizar una tercera compra. Observen que cuando él realiza la tercera compra, la primera compra ya tiene beneficios y el tamaño de los beneficios lo calculamos a través de la distancia entre la primera y la tercera compra. La segunda compra también ya tiene beneficios y el tamaño de los beneficios se calcula con la distancia que existe entre la segunda compra y el nivel de precios actual y todavía falta por ver cuál es el nivel de beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entendamos claramente que nunca, nunca, nunca debemos promediar a la baja si estamos comprando y que siempre, siempre, siempre que queremos promediar en el precio en el caso de estar realizando compras o en el caso de estar realizando operaciones largas. Siempre se debe promediar a la baja. Únicamente realizar una segunda compra. Si la primera compra ya está generando beneficios. Únicamente realizar una tercera compra si la segunda y la primera ya están generando beneficios. Lógico, si este inversionista está utilizando apalancamiento, entonces los beneficios se mostrarán de manera exponencial. Pero si estamos promediando a la baja y estamos utilizando apalancamiento, ese apalancamiento volverá exponenciales nuestras pérdidas y nos hará incurrir en pérdidas catastróficas en los mercados financieros. La única manera viable de promediar en el precio es cuando las primeras compras, es cuando las primeras transacciones nos están dando la razón. Los beneficios son un claro síntoma de que no nos hemos equivocado. Los beneficios son un claro síntoma de que nuestra estrategia es la correcta. Pero por el contrario, cuando nuestras operaciones anteriores están sufriendo pérdidas y la segunda sufre pérdidas y nos atrevemos a realizar una tercera compra o incluso una cuarta compra, estamos luchando en contra de la evidencia. Los resultados son negativos y nosotros seguimos luchando a pesar del resultado. Nosotros seguimos remando en contra de la tendencia, seguimos remando en contra de la corriente y esto nos matará si estamos utilizando apalancamiento. Muy bien, esto era todo lo que les quería comentar y explicar acerca de este tema. Recuerda que los nuevos capítulos del curso gratis de trading serán cada domingo. El próximo domingo tendremos un nuevo capítulo y los miércoles tenemos la serie Traders de Leyenda, la historia de los traders más exitosos de todos los tiempos. Contaremos su historia y contaremos también cuáles fueron las claves para su éxito. Domingos curso gratis de trading, miércoles Traders de Leyenda no te lo puedes perder. Por supuesto, si tú quieres profundizar sobre estos temas, te invito a realizar nuestro curso básico gratis de bolsa. Son tres capítulos de pura educación financiera, únicamente basado en la experiencia y únicamente basado en lo que nosotros hacemos y en nuestros resultados. Lo único que tienes que hacer es entrar en el link que encontrarás debajo de este vídeo. Curso básico gratis de bolsa. Es gratis, no te lo puedes perder. Si este vídeo te ha gustado, pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides dos cosas. La primera de ellas, suscríbete a él. Recuerda que este canal es nuevo, se llama Invertir Aprendiendo. Queremos crecer esta comunidad, queremos hacer un gran aporte a la comunidad. Ayúdanos en ese sentido. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también que si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones o con la economía, lo debes escribir debajo en los comentarios. Leo todos los comentarios. Muy bien, me despido. Muchas gracias por tu paciencia y por el apoyo con este nuevo canal. Hasta la próxima. Gracias.